Tírale pues pinche pelos, si el Memo 8 me hace los mandados, yo debería de ser portero de la selección. No chingues plebe, si no estás ni en la portería. Ja, como se ve que no sabes nada Carlitos, está mejor si me pongo aquí, sirve que agarro más vuelo. Guapo es plebe, ahí te va. Hijo de la chingada, que baboso eres pelos, ya volaste el balón. Es que el piso está chueco mi Kevin. No le eches la culpa al piso pelos, estás bien wey. Mi pedo pelos, vas a tener que ir por el balón. Estás loco plebe, si en esa casa está un perro. Entonces me lo vas a tener que pagar plebe, y me costó 10 mil pesos, más que nada porque tiene la firma del cuatemoc blanco. No chingues plebe, si ese balón te lo chingaste de la escuela. Pues con más razón. Estás loco plebe, yo no voy a ir. Carlitos. ¿Estás loco plebe, si yo ni estaba jugando? ¿Cómo que no pinche Carlitos mentiroso? ¿Estás loco? Si en el postre de la portería lo cuentan. ¿Crajados son plebes? Vente pa' acá Carlitos, porque se va a poner cabrón. Ah, pinche cuboso. ¿Cómo andas Kevin? ¿Bujo mi pelos? No hombre plebe, hay que llevar a este güey con sus plebes. ¿Qué le pasó a este pobre niño? Nada señor, nomás se lo mordió un perro con gran yeisana. Ay Dios mío, no lo puedo creer, pues si es el hijo del chueck, ¿cómo andas mijo? Bien señor, nomás no siento el cuerpo. Ay no. Bueno pues señor, ahí nos vemos. No lo puedo creer, esto no se puede quedar así. Dale mi chueck. ¿Qué rollo plebe, por qué gritas? Aquí le traemos a su chavo. Ay cabrón, ¿y a ti qué te pasó Kevin? Nada jefe. Ah bueno. ¿Lo mordió el perro de Don Adán? No manches plebe, ese perro trae rabia. Simón, ahí nos vemos pues. Pásale pues mijo. Yo no te voy a estar rogando pues. ¿Qué pasó gordito? No nada, puros pedos. Six hours later. ¿Quién es? Somos los del beat. A la madre. ¡Gracias por ver!